Neuróticos Anónimos ¿Quién quiere comenzar a platicarnos qué es Neuróticos Anónimos? El idea de Neuróticos Anónimos es una asociación formada por hombres y mujeres que compartimos entre nosotros nuestras experiencias, la fortaleza para poder ir conociendo lo que es la neurosis, cómo nos va manejando, cómo nos va a manejar nuestras emociones, cómo no nos permite ser libres en nuestra forma de ser, pensar y actuar. Y nos congregamos para podernos compartir nuestras experiencias y salir adelante. No existen ni psicólogos, ni psiquiatras, ni sacerdotes, ni nada. Nos contribuimos entre nosotros mismos y a base de nuestras experiencias. Y, Anita, ¿cómo empiezan los síntomas o cómo puede uno reconocer que es neurótico? ¿En qué momento? Mira, tenemos diferentes síntomas. Hay variados. Depresión, angustia, desesperación, insomnio, que ya no puedo dormir por las noches, que estoy ansiosa, me sudan las manos, tengo dolores de cabeza. Diferentes síntomas físicos que incluso el mismo médico te dice, ¿sabes qué? Tómate una pastillita o ya vete a buscar ayuda a un grupo como es de Neuróticos Anónimos porque te hemos hecho pruebas, análisis y no tienes nada. Está en tus mentes, está en tus emociones y, por lo tanto, en tu conducta. Don Rubén, ¿qué tanto influye la vida actual? Todo el estrés que cargamos, cómo nos vamos manejando con las crisis económicas, con la falta de empleo, con todo esto, ¿influye para la neurosis? Sí. Sobre todo, el mundo lo conoce como el estrés, ¿sí? Y el estrés muchas veces no nos deja ni dormir y, sobre todo, influye mucho en el trabajo. No se concentra. Se concentra en los problemas familiares, en los problemas económicos, ¿sí? Y la casa es al final. Eso. Y otra de las cosas, uno piensa que está trabajando de más y que le están pagando poco, ¿sí? Hago demasiado y me pagan poco y no hago nada. Entonces, ahí es donde vienen las emociones, ¿sí? La neurosis es una parte que no nos deja vivir, ni concentrarnos, ni hacernos felices, ni a la otra gente tampoco. Es una enfermedad contagiosa, ¿sí? Si los niños ven que yo le grito a mi mujer, que si los niños ven que yo le golpeo, al ratito van a salir. Esa escuela se va a dar nuevamente. Un círculo vicioso que me va a llevar a tener, ¿sí? Una vida totalmente, ¿sí? De problemas, tanto en lo social, en lo económico, en las relaciones con la pareja, en las relaciones con los hijos y, sobre todo, con todo el mundo. Yo me empiezo a aislar de ella. Yo me empiezo a aislar de ella. Yo me empiezo a aislar de ella.